Jalo Mónica Jalo Mi vehículo, voy a hacer el revesado Voy a hacer otro lado, Oscar Carro El Nero y yo nos estuvimos tirando acá en puros lugares movidos, nos dolió la verga, cabrón No ganamos, pero nos pegamos los tres tiros chilos Sharky van dos ¿Dónde? Cuatro Sharky, wey Y pensé que era un carro, vale, wey Funcionan siempre vehículos de este lado, wey Soy desde más lejos, pero pues No se cumple Acércate acá, wey O sea, devuélvete Para recogerte más rápido Hay un putero de raza ahí, wey Aquí, wey Ah, sí, wey Se van a agarrar putazos, eh Cayeron cuatro ahí ¿Qué? ¿Para dónde se arroba, amor? ¡Hola, hola! ¡He vuelto para atrás! Vamos a ir a York, o sea, nos quedan unos minutos. Quitamos vehículo. Porque en aquel lado no hay nada, hay que lutear, pues. Vamos a llegar sin nada. No suena el carro, güey. No me carga el sonido del carro. ¿Neta? Es un mono. Cayeron en Shark, ¿qué dijiste, verdad? No, aquí en Corto, güey. Ahí no está marcado. Ya te marqué. Estos vatos cayeron aquí, güey. No, no. Vale, verga, el sonido. ¿Tú ahí es? Sí, amor. Ah, ok. O sea, arriba del carro no ha sonado. Dices que la SCAR está perrona ahorita, ¿no? Sí. Sí. No, no. ¿Tú? Gracias. Otra Ana Bárbara. Gracias. ¿Cómo se suena que los vatos los que te dijeron? ¿Vehiculo? ¿Vehiculo? ¿Para acá ellos? Si. ¿Para aquí wey? Si. ¿Está tirando del norte? ¿Se pararon? ¿Están ahí en la casa de la esquina? ¿Dónde llegaste primero a todo lootear? Simón, deja de agarrar otro vehículo acá atrás. Hay un buggy acá wey. Atrás wey. ¿Se pararon el otro? Sí. Ah si. Es que vamos a que no se murió el vato wey. Le cayó la pura pinche jet a la granada wey. Y no le pasó nada. Ok. No. 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 calor. No. Silvan. Tção. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 10 segundos. Gracias. 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 ¿En cuál está las dos cajas? ¿En la blanca? En la blanca. Sí. En la blanca. Ok. En el risco está otro vato. Ya se ha vuelto una chinga. Gracias. Wiff. Arma. Un arma. Esta bajando.... Tuliv! Tu Quebraste. Mon firmly. Ah, me asustaste, güey. Armas buscas aquí, ahí arriba, güey. 16, estoy aquí, güey. Chingada, madre. Granada arriba, güey. No tengo granadas, güey. Tú no eres el que está tirando granadas. No, no, güey. Ah, entonces aquí anda un vato, güey. Tiene otro carro, viene. Tiene un buggy por acá, güey. Un tipo de que quiero unas vangas. Tiene un carro, güey. Simones. Un jeep. ¿Dónde? ¿Qué número? Se pararon abajo, se pararon aquí abajo. En la casa del sniper. Ah, ok. ¿Esta moto llegó aquí? Es otra, simón. Cae rápido, cae rápido. Ah, granada, granada, granada. Está el vato tirando de ahí, güey. Está enfrente de mí. Segundo piso agachado, güey. No tengo granadas, güey. Este es el pinche centro, güey. A ver si está alguno de estos cabronas. Ninguno de estos traía granadas, ¿no viste? Sí, güey. Sí, güey. Pero no me pude arriesgar a tirarme, pues. No te logra nada. No sé en qué cuarto está, güey. No sé en qué cuarto está, güey. Sí, casi me agarra, güey. Debe estar recargando, güey. Uy, 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 uy. Ahí lo chequeo, güey. No, el mero centro. Simón. ¿Dónde están, güey? Eh, 2-10. Ahí hay alguien acá atrás, güey. Simón. En la casa del sniper, güey. No, no, no. Juría que lo escuché aquí ya cerca atrás, güey. Ok. Pues, estoy cuidando el de los 10, güey. Rúbala, güey. No los veo mamón Vienen bien bien a la orilla el vato ese Juega por atrás Subió a la colina Que chingra los de acá del otro lado Que van a venir No hay puerta enfrente tío por eso yo no he estado abajo El vato que falta Está solo acá arriba Esto te va a ir Esto te va a ir el rollo Más bien Acá atrás en los riscos siento que había Alguien No, 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 está acá atrás Donde te marqué Amarillo Ahí está el vato Ok Dime bro ¿Voy? Vaya Ahí está tirando Está tirando a mí No lo veo el cabrón Estoy haciendo el paro ahí con uno Fuera de la zona Un minuto Aquí chingue a uno Humo Ya vi Ya vi Está tirando acá Sí, ahí está el vato Humor Mataste Aquí está, aquí está, aquí está Donde está la moto ¿Dónde está la moto? Por ahí lo vas a dar tú de frente Ay, mi compa No, vale, güey Manta A la vez Está llegando otro, güey Está aquí enfrente Dos cincuenta y seiscientos cuarenta y cinco No, no, tienes nivel él, güey Él te va a chingar, güey No, no, tiene ventaja Tiene ventaja Ya lo mataron, ya lo mataron Ah, bueno, bueno Viene, viene el vato acá Viene el vato acá Ahí está, ya lo viste Vente pa' acá No Vente pa' acá, pues Bueno, pues no Ah, pues es que Vente pa' acá Estabas de este lado cuando te vi, güey Pensé que es que me movía Y dije, pa' qué Dice que ya me iba a chingar la zona, güey Ahora me moví también Aguas con el chingón Single shot Claro que está al lado, güey Claro que está al lado, güey Y están juntos Sí, güey En otro lugar